¡Bravo, Darío! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso, Darío! Una gran representación. El joven, vecino de Pérez Celedón Darío Castro Mena, logra cinco medallas de oro en los Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales. Asunción, Paraguay 2024. El joven generaleño compitió en la categoría de 83 kilogramos en potencia. Las preseas doradas las logró en Sentadilla, Presbanca, Peso Muerto Oro, Total Oro y Total Peso Muerto y Presbanca Oro. Darío forma parte de la delegación costarricense. Me siento muy contento, la verdad. Nunca he sentido una experiencia tan buena y tan maravillosa. Es algo increíble, por Dios. ¿Cuánto es un poco de usted, verdad? ¿Es de Pérez Celedón? ¿De dónde es? ¿Cuánto es un poco de su historia? Soy de Pérez Celedón. Ha participado hace 11 años en Olimpiadas Especiales. Me siento muy contento por pertenecer a Olimpiadas Especiales. Y sí, llevo 11 años participando. Siempre a la orilla del entrenador mío, el más más de Pérez Celedón, que siento que es el mejor entrenador del mundo. Castro se siente muy orgulloso de todo lo logrado en esta competencia. Yo participé en Pago Linting de Pesas. La primera fue sentadillas, levanté 170 kilos. Y en Pes de Banca levanté 125 kilos. No me equivoco. La final, ahorita, ahorita, levanté 200 kilos. Y si Dios quiere, está la premiación ahorita. Y no, nos han dicho si está bueno o no. Y estamos esperando nada más la respuesta, nada más. ¿Un récord para usted, eso que levantó? Un récord de nivel mundial. Demasiado increíble, por Dios. ¿Pero a toda la gente de Pérez, que lo está observando, o a toda la gente de su vida? Todo Pérez. La verdad, me siento muy contento con el patrocinio del, el patrocinio Master Gym, que me ha apoyado durante un año completo para poder llegar a este esfuerzo. Y Roger, entrenador mío, es increíble, por Dios. En Pérez de León, para mí, son los mejores que hay. Toda la gente de la zona. Toda la gente de la zona de Pérez de León, gracias, de verdad. Ahí me estaban llegando muchos mensajes y todo. Y la verdad, me siento muy contento. Y en el grupo ahí, Lufers, también, en el supermercado Lufers. Muchas gracias, de verdad. Con una maleta llena de medallas de oro, así regresará este joven generaleño y agradece el apoyo de su entrenador Roger Valverde, así como del pueblo de Pérez Celedón. Gracias, de verdad.